Ven, ven, ven. ¿Quién cumpleaños? Yo. ¿A quién vamos a festejar hoy? ¿Quién te hizo tus taquitos, hijo? ¿Eh? ¿Quién te hizo tus taquitos? Mi abuelita. Taquitos Pibil. Me hicieron a jacer por su cumpleaños. Sí, mi amor. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola amigas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por ver el video. ¿Cómo están? 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 Gracias por ver el video. Ok, miren, por aquí ya saqué la pechuga que es la que vamos a estar utilizando para los panuchos y por acá está el pollito que vamos a estar pues dejando en la sopita, que es bastante, miren, lo compré en Bodegorrera, eran dos platos de dos, creo que muslos con dos piernas, pero si se fijan es corte americano, entonces cuando es corte americano no sé por qué razón está más económico y están grandes, vean. Y cada platito con dos muslos y dos piernas me salió como en 22 pesos, chicas, se me hizo barato. Y también por aquí le puse papita ya para que se vaya cociendo, ya para ahorita nada más ponerle lo que es el jitomate que ya se está por acá friendo y pues ya sería todo para la sopita. Ah, y también le ponemos cilantro. Y también le ponemos trito. Una vez que tengo lista aquí la lechuga con el atún, crema, mayonesa y todo, ya bien revuelto, ahora sí pongo la pasta porque esta se deshace bien rápido, entonces para que no se deshaga la vamos a ir poniendo con mucho cuidado. Pues por acá ya tengo la pechuga, ahora sí vamos a empezar a hacer los panuchos que les digo que son de Veracruz, que me encantan y que tengo muchísimo antojo, entonces vamos a empezar por deshebrar esta pechuga. Bueno, pues por acá ya tengo los frijolitos, me dijo mi abuela que tenían que quedar bien sequesitos porque le pregunté, porque ya no me acordaba bien cómo se hacían, entonces miren, están bien sequitos. Y me dijo que eran negros, pero pues aquí es bien difícil encontrar frijoles negros chicos, entonces pues con estos los vamos a hacer, ahorita voy a poner a hervir el huevo. Y bueno pues ya tenemos aquí el huevito hervido y lo voy a pasar uno nada más porque voy a comer ahorita nada más yo, vamos a pasarlo por acá para pelarlo. Tengo una duda chicas, ustedes cómo le hacen para que el huevo se le despegue o se le desprenda bien la cáscara, porque bueno algunas personas dicen que con sal, otras que poniéndolas, creo que con hielo al final algo así, pero pues la verdad es que no tengo hielo, entonces vamos a ver si se desprende bien este. Se desprende muy fácil, no sé por qué. Y sí chicas, pues para este punto los niños ya habían comido, ellos comieron primero, ya yo me quedé haciendo lo que a mí se me antojó, me antojo, porque ellos me dijeron que no querían, que no les gustaba según ellos, aunque ni lo han probado, pero bueno. Yo me quedé friendo las tortillas ya para empezar a comer ahora yo. Y sí, básicamente es freír las tortillas, untarle frijoles, por eso tienen que estar muy secos, y después de esto agregas el pollo que ya habíamos deshebrado anteriormente. Ponemos también aguacate y la verdad es que no sé si vaya en el orden correcto de poner las cosas, pero bueno, de todas maneras vas a averiguar porque lleva lo mismo. Anteriormente creo que lleva cebolla como curtida, algo así, pero a mí no me gusta la cebolla chicas, ni el chile. Es por eso que en mis comidas casi nunca ven que le ponga chile o cebolla, porque no me gusta. También como están viendo por acá, lleva el huevo hervido, que a mí sí me encanta el huevito hervido, la verdad me gusta mucho. Y ya por último, la katsu. Y así es como quedan estos panuchos. No sé qué les haya parecido, amigas, pero a mí la verdad es que yo tenía el antojo de mi vida. Aunque allá sabe todo más rico, allá el sazón es delicioso el sazón, entonces no se compara obviamente, pero pues yo traté de hacer lo que pude y pues de cumplirme un antojito que tenía. Oigan, vean, así es como quedó esto, se ve riquísimo, ya quiero comer. Déjenme probarlo. Y ahorita les digo qué tal nos quedaron. Oigan, y no saben qué delicia, de verdad que quedé fascinada con estos deliciosos manjares. La verdad es que hay que cumplirnos nuestros antojos cuando tengamos y la verdad quedaron deliciosos, chicas. Yo por acá me voy a quedar disfrutando, perdón si las antojé, pero sí, chicas. Yo les agradezco demasiado que me hayan acompañado en este video. Saben que las quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.